Muchas gracias por estar aquí para sintetizar, recoger lo que ha sido este proceso de participación que REAS, la Red de Economía Alternativa y Solería de Euskadi y Alboan hemos convocado en torno al futuro, a pensar la Euskadi del 2040, pues nuestras preocupaciones, nuestros sueños que los hemos compartido a través de distintas sesiones y hemos invitado personas representantes de los distintos colectivos, pues a poder compartir un poco qué ha sido este proceso. Desde Alboan y REAS nos parece muy importante darnos tiempo para pensar el futuro. Hay otras personas que están pensando el futuro por nosotras y creemos que tenemos que participar en el debate de lo que viene, de lo que tenemos que construir, de lo que hoy tenemos que cambiar para que este futuro sea justo, mucho más equitativo para todas las personas y cómo podemos crear esas sociedades con las que soñamos, que sean sociedades más amigables, con una buena convivencia, con un desarrollo social y ecológico que nos incluya a todas. Así que, bueno, pues tenemos este ratito de conversación. Eduardo. Para mí, del ámbito educativo en el que más me muevo, quizás, lo más significativo es que el futuro ya es el presente. Es decir, realmente lo que ahora mismo estaremos elaborando nos está condicionando, aunque no seamos conscientes, nuestra realidad próxima y más lejana en el tiempo. Y además, otra idea también importante que me sugiere a mí el tema del futuro es que tiene que ser intergeneracional. Ya las generaciones futuras son las generaciones presentes y todas las generaciones estamos afectadas por un mundo global. Sí, yo también creo que a veces nos cuesta un poco pensar en el futuro porque creemos que igual nos viene dado y, como ya he mencionado, lo construimos nosotros. Al final, el reunirnos, el pensar, el pensar qué estamos haciendo ahora, que condicionará sí o sí, o sea, no hay otra opción. Lo que va a venir después es un ejercicio que ha sido muy importante, muy enriquecedor, sobre todo por la diversidad que hemos tenido y creo que hay que hacerlo muchas más veces. El tema del futuro de este proceso lo que me ha cambiado ha sido un poco la perspectiva, porque me he dado cuenta de que cuando hablamos de futuro hablamos de distintas cosas. O sea, nosotros trabajamos más en el ámbito de la exclusión, entonces siempre miramos al futuro y ¿qué miramos? A ver qué nuevas formas de exclusión puede haber. Estamos mirando como la parte reparadora de ese futuro que tenemos que estar atentos a reparar y igual lo habíamos hecho menos o no solemos hacer tanto la parte de soñar. A mí me cambio personalmente con esa perspectiva, me parece muy enriquecedora, muy enriquecedora. Bueno, si recuerdan, perdón, el proceso partía de cuatro ejes de reflexión que nos parecían muy importantes cuando convocábamos. Uno era la sostenibilidad ambiental, como uno de los grandes retos, como dice Eduardo, de presente y de futuro. El otro tenía que ver con la desigualdad, las desigualdades complejas sociales por distintas razones que se van creando y los mecanismos globales y locales que van generando estas desigualdades en nuestra sociedad, entre grupos de personas, entre países, al interior de los países. La tercera, la participación y la gobernanza en nuestras sociedades. Y la cuarta, el impacto de la tecnología en nuestra vida, en la cotidianidad, pero también en el mundo económico y social. Sí, además si cogemos cualquiera de los cuatro ejes que has comentado, están íntimamente interlacionados. Cogemos, por ejemplo, la tecnología, está condicionando la participación, está condicionando la desigualdad, está condicionando el medioambiente. Son cuatro hilos trenzados, de alguna manera. Es un poco muy interesante lo que estáis comentando en ese sentido. Sí, sobre todo también porque fue interesante ver como dentro del marco de juego que se había establecido, como que esos ejes nutrían un poco más la conversación y a la vez cómo eran justo precisamente las claves que activaban ciertas conversaciones que seguíamos nutriendo desde las diferentes perspectivas. Y como en cualquier caso, a pesar de una proyección primeramente negativa o más pesimista, fuimos capaces de rescatar como un montón de ingredientes que proyectaban o rescataban un montón de valores positivos que podían construir futuros un poco más deseables en este ejercicio. Pues nuestra intención era plantear un espacio en el que podamos imaginar el futuro. A través de la metodología de planificación prospectiva, de la planificación de escenarios, crear distintos escenarios de esta Euskadi plural, diversa, que se va constituyendo. Me gustaría preguntarles qué les ha parecido la metodología, el camino que hemos seguido, cómo evalúan este proceso de participación. Sí, yo creo que el proceso fue algo muy enriquecedor porque empezamos como cada uno en su ámbito y mediante que iban pasando los talleres ya nos mezclábamos más entre todos y veías como muchas inquietudes eran las mismas, otras eran diferentes y te acuerdas, bueno, pues esto también debería de estar incluido. Y como así los escenarios se enriquecieron muchísimo y pudimos en grupos crear cada grupo cuatro escenarios diferentes, muy diversos, que podrían pasar. Y la metodología fue un hilo conductor muy bueno y como muy suelto para que todos fluyésemos en el mismo camino. Yo me ponía un poco en la piel de mis alumnos y alumnas cuando tienen que afrontar un desafío, un reto en un grupo heterogéneo de personas, un equipo de personas heterogéneas y tienen que interaccionar entre ellos lo que les cuesta a veces y lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Salir de nosotros mismos, de lo que creemos y debatir y conversar para construir, es decir, como decíais al principio, desde la biodiversidad crear consensos frente a un mundo tan polarizado como el actual, que busca casi lo contrario habitualmente. Y eso fue muy positivo de toda esta metodología de los escenarios. Pues sí, la verdad es que con todo esto que comentamos, como que el poder enfrentarnos de manera colectiva a esas preguntas también es muy interesante, ¿no? Porque parece como que la dinámica de la sociedad es mucho más individualista y que precisamente, bueno, como un ingrediente que para mí era muy importante en todas las conversaciones, era el colectivizar los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, si desde esa primera construcción o proyección del futuro ya estamos pensando colectivamente o como sociedad e introduciendo otros ingredientes, como venimos hablando, del medioambiente, sociales, cuestiones de todo tipo, pues entiendo que ese futuro va a ser mucho más rico que si lo hiciéramos de manera individualizada, quizás. Pues yo agradecerles que estemos hoy aquí y, bueno, pues todo el proceso que hemos compartido, que hemos vivido desde Rea hacia el One, pues estamos convencidas que esta realidad es transformable. Y queremos subir voluntades, pues para soñar y trabajar por un mundo distinto, por un mundo más justo, ¿no? Creemos en ello y trabajamos en ello. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros lo invitamos también. Muchas gracias, que ricas.